Bienvenidos y bienvenidas a La Huella, el espacio de Alacantí Televisión en el que hablamos de ciencia, de investigación, de tecnología o de sostenibilidad. Hemos preparado contenidos muy interesantes. Vamos con el sumario. Conocemos qué es la realidad virtual y cómo se está utilizando con la empresa alicantina Multimedia Chef, una tecnología que no requiere conocimientos previos. También conocemos qué es el diseño sostenible y cómo genera un triple impacto positivo, económico, social y ecológico. Lo hacemos con Hoy es el Día, estudio ganador de un premio de impacto positivo. En la escuela nos vamos a la noche de la investigación de la Universidad de Alicante, una iniciativa para acercar la ciencia a mayores y pequeños que reunió a 6.000 personas. Los comercios también pueden sumarse a los objetivos de desarrollo sostenible que dan respuesta a desafíos medioambientales. Os lo contamos con ejemplos prácticos y la guía de la Confederación de Comercio. Y terminamos con nuestra agenda y noticias breves. Hoy vamos a conocer qué es la realidad virtual, qué es el metaverso, qué diferencias hay entre ambos y lo más importante, cómo beneficia la vida de las personas, cómo lo aplican empresas e instituciones. Lo hacemos con una empresa 100% alicantina, Multimedia Chef y con su CEO Miguel Ángel Sánchez. Hoy queremos conocer qué es la realidad virtual, qué supone y qué va a suponer en nuestras vidas. Le preguntamos a Miguel Ángel Sánchez, fundador y CEO de Multimedia Chefs, una empresa alicantina pionera en esta técnica. En la realidad virtual los sentidos principales, que son el oído, la vista, el tacto, el habla, son sustituidos por dispositivos electrónicos. Tenemos pantallas que nos hacen ver en tres dimensiones, el sonido es espacial. El ordenador entiende nuestras palabras y uno de los principales avances es que nuestras manos son captadas por unas cámaras que hay delante de las gafas y aparecen en la representación virtual. En el momento que nuestros sentidos quedan capturados por esta realidad virtual, podemos interactuar con cualquier aplicación o vídeo. Esto significa que si vemos un objeto tridimensional podemos cogerlo literalmente con nuestras manos, mirarlo en cualquier posición, volver a dejarlo en su sitio. O podemos escuchar un concierto como si estuviéramos en primera persona, escuchar y ver en tres dimensiones. Al fin y al cabo todas las experiencias que tenemos en la vida diaria pueden ser recreadas en un entorno virtual. Estamos al comienzo de todo esto, pero es muy prometedor todo lo que ha avanzado la tecnología y el principal avance de esta realidad virtual es que el cerebro estamos consiguiendo engañarlo. Se cree que las imágenes que está viendo son casi tan buenas como las reales, lo que hace que la experiencia del usuario sea muy enriquecedora. Las empresas también se han sumado al uso de la realidad virtual. Nos preguntamos cómo. Pues en principio, como ocurre con todas las nuevas tecnologías, estamos en un periodo de experimentación. Por un lado los dispositivos cada vez tienen más calidad, la definición, el audio, como decía, es mucho más creíble. Y por otro lado estamos empezando a imaginar cómo podemos utilizar este tipo, esta nueva tecnología. Por un lado cualquier experiencia que a nivel personal podamos tener en la realidad, como decía, un concierto, una conferencia, una charla con amigos, un videojuego, puede ser representada dentro de esta realidad virtual. Pero por otro lado las empresas se están dando cuenta de que al igual que en una página web creamos una imagen corporativa que no tiene por qué corresponderse con la realidad de la empresa, es decir, estamos creando una imagen gráfica o unos servicios. La realidad virtual va a requerir que las empresas se muevan a este tipo, a esta nueva tecnología, con la ventaja de que el usuario va a poder entrar a este entorno virtual. Podremos entrar a una nueva oficina, mostrar nuestros productos, coger los productos físicamente y evaluarlos, pero incluso podremos segmentar el cómo presentamos nuestra empresa. Si una empresa, una productora de vídeo tiene a unos novios que quieren realizar un reportaje de boda, el entorno que aparece puede estar tematizado para ese producto en concreto. Igual podemos hacer con cualquier otro segmento del mercado. Y ya puestos, preguntamos por la relación realidad virtual con metaverso, al que se le está dando un gran impulso en estos últimos tiempos. ¿Cómo se relaciona la realidad virtual con el metaverso? ¿O qué es esto del metaverso que se está oyendo tanto? Las gafas de realidad virtual es un dispositivo que Facebook y Meta tienen como objetivo que en un par de años esté en todas las casas. El metaverso es el espacio por donde nos vamos a mover cuando nos ponemos esas gafas. Al ponerme yo unas gafas puedo aparecer en una calle, igual que cuando salgo a pasear, y puedo tener una entidad bancaria, puedo tener una agencia de viajes o puedo viajar directamente a Egipto. Eso es el metaverso. La manera en la que nos moveremos con estas gafas es el metaverso. Hay varios metaversos y todavía no sabemos cuál tendrá más éxito o menos. Multimedia Chefs lleva 30 años trabajando con nuevas tecnologías, con una gran variedad de proyectos. Multimedia Chefs somos una empresa de Alicante. Con un concepto bastante innovador a nivel de empresa, el nombre pretende representar un poco lo que hacemos. Nosotros somos como un chef, un cocinero, pero con nuevas tecnologías. Como empresa podéis venir a nosotros y os vamos a diseñar un plato a medida de vuestras necesidades. Para nosotros las tecnologías son ingredientes. Nos da igual que sea drone, impresión 3D, realidad virtual, etc. Nuestra principal función es poder crear un producto tecnológico a la medida de la empresa. ¿Cómo hemos llegado a esto? A lo largo de muchos años hemos ido implementando nuevas tecnologías desde hace más de 30 años. Trabajando en proyectos de, por ejemplo, este año pasado para Endesa, hicimos el seguimiento del nacimiento del búho real, poniendo una cámara 24 horas durante 3 meses en el propio nido, para que el público en general pudiera seguir el proceso de cómo los alimentaban, cómo salían del huevo, etc. La tecnología que hace posible eso es lo que nosotros desarrollamos. La empresa que nos lo pidió vino con el concepto. Queremos que se pueda ver cómo nace un búho y ya está. El resto es desarrollo, es un poco lo que nosotros hacemos. Hemos trabajado durante mucho tiempo para el Museo de Aguas de Alicante, introduciendo realidad virtual hace cuatro años, videomapping, impresión 3D, etc. También están desarrollando proyectos con la Fundación Isavial para mejorar la vida de los pacientes, o más recientemente con MSC Contenedores, en la feria Fruit Attraction. Un buen ejemplo es lo que nos pidió MSC Cargo para la última feria, Fruit Attraction. Ellos querían en dos pantallas en ángulo contar una historia. Hicimos una animación con unas frutas que se asomaban como a un balcón tridimensional, veían al público, en un momento dado daban por error a un grifo y se llenaba de agua, apareciendo un carguero de MSC en 3D que chocaba contra los cristales y generaba una ola. Toda esta historia, que también desarrollamos nosotros el guión, tecnológicamente utiliza un punto de vista concreto, desde la esquina del stand veíamos la animación perfectamente alineada en tres dimensiones. Desde cualquier otro ángulo todo estaba deformado. Es la misma técnica que utilizan artistas callejeros, la habréis visto en algún vídeo de YouTube, en el cual dibujan en el suelo como si fuera un agujero, pero que solo se ve desde un punto en concreto. Adquiere toda la perspectiva, hace que ese agujero parezca real. Es la misma técnica, pero aplicada a una pantalla. Hablamos ahora de diseño sostenible. ¿Qué es el diseño sostenible y qué lo diferencia del diseño tradicional? Vamos a hablar con Mari Carmen Esteban Esteban, fundadora de Hoy es el Día, una agencia alicantina que trabaja este diseño sostenible generador de un triple impacto, social, económico y ecológico. Y además vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Hoy vamos a conocer a Mari Carmen Esteban Esteban y lo que hace en su estudio Hoy es el Día. Investigadora y diseñadora gráfica está especializada en diseño y comunicación sostenible. Nos encontramos con ella en el Centro Cultural Cigarreras de Alicante. Pues a ver, lo que hacemos en Hoy es el Día podría parecerse mucho al diseño tradicional. Hacemos branding, hacemos estrategia de marca, hacemos aplicaciones desde un catálogo a una página web. La diferencia es que introducimos la sostenibilidad en esos procesos de diseño. ¿Qué quiere decir eso? Esa es la pregunta. Exacto. No es simplemente lo que pudiera parecer de que trabajamos para marcas sostenibles, que obviamente maravillosos y son ese tipo de empresas las que se acercan a trabajar con nosotras, sino que es nuestro propio proceso de diseño el que introduce lo que llamamos triple balance, es decir, que tenga un impacto social, económico y ecológico positivo. Quizá el ecológico es el más fácil de entender, ¿no? Pues si hacemos un catálogo, el tema de los materiales o en el packaging, ¿no? La reducción de ellos, la elección de otros más sostenibles y la parte social es la que cuesta un poquito más de entender. ¿Y cuál sería? Esa precisamente es la que más nos gusta porque es la que trata sobre las personas y donde entran cuestiones como los derechos humanos, la accesibilidad, la inclusión, la perspectiva de género, cuestiones... Al final, los diseñadores y diseñadoras tenemos una responsabilidad muy grande a la hora, por ejemplo, de perpetuar estereotipos machistas, racistas, homófobos, o por el contrario, facilitar que nuevos conceptos más inclusivos formen parte de ese imaginario. Por ejemplo, en un catálogo, aunque luego subiremos a tu estudio y lo podremos ver, pero en un catálogo, ¿cómo sería un catálogo tradicional? ¿Cómo sería un catálogo con diseño sostenible? Pues un catálogo tradicional tendría en cuenta la estética, ¿no? Que es lo que normalmente la gente entiende por diseño, la función, la seguridad, ¿no? Son como conceptos que normalmente trabajamos. En un catálogo sostenible introducimos, por ejemplo, los materiales que vamos a elegir, las tintas, pues que sean vegetales o el número de tintas que se utilizan, y luego cuestiones como la gama cromática. La gama cromática, por ejemplo, puede hacer que una persona con daltonismo vea o no vea nuestro diseño o una persona con dificultades de visión, si es una tipografía de alta lecturabilidad o no. Todo eso son decisiones de diseño que influyen en que sea su mejor diseño, al fin y al cabo. Claro, permite, entiendo, llegar a una capa de población mucho mayor, ¿no? Porque lo pueden ver personas con dificultad de visión, personas mayores, ¿no? Entiendo que tiene que ver también con el tamaño de la letra, ¿no? Con la elección de la tipografía, que es el tipo de letra. Exacto. Hay unos estándares que, bueno, que podemos cumplir y luego también ir más allá, ¿no? Nosotras, durante muchos años, hemos estado investigando cómo hacer una metodología propia para introducir todos estos aspectos dentro de los proyectos que desarrollamos. Y una de las cosas más interesantes es esto que dices, y es que ampliamos el público muchísimo, ¿no? Todas las marcas quieren llegar a todo el mundo, pero no se preocupan en llegar a todo el mundo. Cuando analizan sus audiencias, normalmente tienden a la estandarización. Y eso lo que hace es limitar, pues, normalmente el mundo está construido para un hombre, adulto, blanco, heterosexual. Nos dejamos al resto fuera. Entonces, introduciendo esto, lo que hacemos es incluir a más personas. Pues, como bien decías, personas mayores, niños, mujeres, personas racializadas. Entonces, al final, nos permite llegar a mucha más gente. Al final, es un cambio de mentalidad y de estereotipos culturales, ¿no? Lo cual entiendo que es una tarea muy difícil para vosotras. ¿O ya veis que existe un cambio en las empresas, por ejemplo, a la hora de plantearse cómo hacer las cosas? ¿O no lo contemplan todavía? ¿Por qué este tipo de diseño sostenible se desconoce demasiado? Hay mucho desconocimiento. Sí que es cierto que hay una tendencia, y para nosotras eso es muy positivo. Nosotras empezamos hace 10 años y era navegar en el desierto. A día de hoy hay una tendencia en la que hay más interés, sobre todo por la parte ecológica, en la que la legislación está obligando a las empresas a ponerse al día. Ya no pueden decidir si quieren o no. Tienen que hacerlo, si no se van a quedar atrás. Y en la parte social también empieza a haber una tendencia. También la taxonomía social europea, que se va a publicar dentro de poco, también determinará que esta parte de la sostenibilidad tiene que introducirla. Pero una de las cosas más importantes es que las empresas poco a poco se han dado cuenta de que es rentable. Al principio se veía como un sacrificio y ahora se dan cuenta de que es una necesidad que si se quedan atrás, económicamente lo van a sentir. Seguimos la conversación en el estudio de Mari Carmen Esteban, para ver in situ diseños sostenibles. Nos vas a hablar de esta guía, que explícanos un poco por qué es una guía sostenible, y todo el trabajo que lleva aparejado, que aparentemente lleva poco, pero hay mucho fondo detrás. Esta guía, que en un principio puede parecer una guía bastante sencilla, de hecho nos han dado ahora el premio Impacto Positivo de la Comunidad Valenciana por este diseño, por incluir el triple balance en ella, que es lo que te comentaba antes, ese impacto ecológico, económico y social. La parte ecológica quizás es la más fácil de ver, porque es producto. Está hecha con materiales reciclados, las tintas son todas vegetales, solo hemos utilizado tinta negra, es decir, el amarillo viene del propio color del papel. Eso nos ha permitido reducir un 61% la huella de carbono respecto a una guía tradicional, que además es un dato que viene dado porque nosotros verificamos esto, hacemos un análisis del ciclo de vida con una consultora externa, y nos ofrece estos datos de reducción del impacto ambiental. Pero luego aparte, a nosotras nos interesa mucho esa parte social que te comentaba antes, entonces toda la guía está trabajada con altos contrastes, con tipografías de alta lecturabilidad, con cuerpos muy grandes para ser, es decir, es una guía en tamaño a 5. ¿Cuerpos te refieres? Sí, el tamaño de la letra. Son tamaños de la letra muy grandes, con lo que habitualmente se utiliza, y esto nos permite que se pueda considerar una guía accesible. En este caso, la estrategia nos definió incluso el nombre. Nosotras trabajamos en temas de naming, y cuando pensamos en personas con trastorno del espectro autista, tendemos a pensar que son personas que viven en su mundo, como que los dejamos aparte. Toda la estrategia que definimos para Celestea se basó en que eso no es así. Ellos viven en nuestro mundo, vivimos bajo el mismo cielo, es el gran mantra que utilizamos, por eso el logotipo tiene como esta curva de bóveda celeste. Y ese concepto lo que nos hace es trabajar toda la marca entendiendo que es nuestra responsabilidad como sociedad que las personas con autismo se sientan integradas. Y además el tema del color, antes te comentaba que la gama cromática, por ejemplo, puede favorecer que una persona con daltonismo pueda acceder a nuestro diseño. En este caso, además de estar validadas para personas con daltonismo, se basa en los sistemas aumentativos de comunicación, que son los que utilizan las personas con autismo no verbal, en el que el amarillo hace referencia a las personas, y cada color te determina y te ayuda a través de los iconos a que puedan comunicarse de forma no verbal. Entonces utilizamos esos colores que ellos ya reconocen para trabajar la identidad. María Carmen, te agradecemos mucho que nos hayáis explicado y dedicado este tiempo a hablar del diseño sostenible. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Quién dijo que la ciencia no es atractiva? Más de 6.000 personas han participado en la noche de la investigación que organiza la Universidad de Alicante, un evento que se celebra simultáneamente en otras muchas ciudades. experimentos, talleres, todo para acercar la ciencia y despertar vocaciones, sobre todo entre los más pequeños. Cada 30 de septiembre desde 2018, la Universidad de Alicante celebra la Noche Europea de la Investigación, una iniciativa financiada por la Comisión Europea que tiene lugar de forma simultánea en 400 ciudades de 29 países. Se marca la apuesta que tiene la Universidad de Alicante de acercar el conocimiento y la ciencia a la ciudadanía y muy especialmente a los jóvenes, a las jóvenes generaciones, para que nos conozcan, para que sepan qué es la investigación, para que sepan lo que hacemos, para que la entiendan, para que les guste, porque no se ama o no se desea lo que no se conoce. La UA organiza actividades en todas sus sedes. En el campus de San Vicente se preparan 37 talleres, cursos y exposiciones. En esta avenida hay 37 stands con diferentes actividades, experimentos, juegos. En esta calle de aquí está el sistema solar a escala con todos los planetas, hay espectáculos científicos, hay exposiciones. La respuesta de esta edición han sido 6.000 asistentes entre las 6 de la tarde y la 1 de la madrugada y 600 personas entre personal, investigador y alumnado. Todo llama la atención de los más pequeños, como la magia de los insectos, con una búsqueda de escarabajos en una caca simulada. Aprovechando que tenemos un tipo de investigación que está investigando con excrementos de vaca, hemos realizado un juego en el que los niños tienen que sacar con pinzas diferentes especies de escarabajos reales que se encuentran en la península ibérica y según saquen más especies o menos especies, ves que el excremento de vaca está envenenado o no. Efectos ópticos, materiales sorprendentes, robótica, máscaras, química de lo cotidiano, un taller de introducción a la criminalística forense. La magia de entrada es perfecta, lo muero, y luego como sale rompiendo todo y sostiene un poco el orificio de salida. O la astronomía observacional, con 20 telescopios de la Asociación Astrongeo. Estamos en la actividad de lo que es la actividad astronómica por excelencia, la observacional, donde consiste de la colocación por parte de la Asociación Astrongeo, colocar, están unos 20 telescopios aquí montados para que puedan disfrutar, tanto para pequeños, más medianos y más grandes, pues todo lo que vamos a encontrar a lo largo de la noche. Tenemos ahora mismo, están los telescopios apuntando a la Luna, que está en cuarto creciente, después apuntaremos a Saturno, luego pondremos Júpiter, y luego a estrellas, galaxias, y luego a la 21.17 veremos pasar a la Estación Espacial Internacional. Cae la noche y la actividad continúa. La Confederación de Comercios de la Comunidad Valenciana ha editado una guía para que los comercios y establecimientos tradicionales conozcan los objetivos de desarrollo sostenible. Este es el reto de la semana, saber cómo podemos implementarlos y conocer algunos ejemplos prácticos. Hablamos con Macarena Segarra, fundadora de Tres R's. Ella nos explica qué son los ODS y cómo los comercios pueden implementarlos. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen como objetivo conseguir un mayor bienestar y prosperidad de las personas en el año 2030. Y los comercios también pueden ser parte implementando determinadas iniciativas. ¿Cómo pueden implantar los comercios los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Pues lo primero que tienen que hacer es determinar qué impactos tienen en la sociedad y en el medioambiente, sean positivos o negativos. Sobre todo, es fundamental que estemos muy asociados con esos impactos. Es decir, si yo, por ejemplo, trabajo en un barrio muy local, muy pequeño, quizá para mí es importante ayudar a las familias de ese barrio. Por lo tanto, voy a trabajar objetivos más del área social. Si trabajo en un ambiente degradado, quizá es más apropiado que trabaje objetivos ligados al medioambiente. Por ejemplo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2 es el fin de la pobreza. Puedes decir, oye, ¿cómo puedo acabar con la pobreza? ¿Yo desde aquí mi pequeño negocio? Pues simplemente comprando productos de temporada, de origen local y evitando el desperdicio alimentario, ya estoy haciendo cosas para alcanzar ese objetivo. O, por ejemplo, también tenemos el Objetivo número 13, que es Acción por el Clima. Controlando mis consumos y, por ejemplo, calculando la huella de carbono de mi negocio, puedo también aportar al desarrollo y a la consecución de ese objetivo. Nos vamos a conocer algunos casos concretos. Ferrero Ópticos, centro de terapia visual, ubicado en el barrio alicantino del polígono San Blas-Santo Domingo, cerca del Puente Rojo, nos explica qué está haciendo. Ferrero Ópticos es un centro de optometría y terapia visual y hemos introducido un nuevo producto, que son las monturas customizadas. Pero lo más importante de esto es el origen del material, que es de acetato de celulosa que no procede de origen fósil y el impacto ambiental es mínimo. Además, tenemos luces LED, regulador de la temperatura y recojo gafas que me trae la gente para entregárselas a diferentes ONGs y así darles una segunda vida. Los ODS son aptos para todo tipo de establecimiento. Isabel Doñate, dueña de la pequeña Fontana, que el 1 de noviembre asume la mercería Paqui en el Campello, también nos los explica. Pues la oportunidad de darle una segunda vida a las prendas que tenemos en casa y así colaboramos a no consumir tantos productos que serán innecesarios. Y en la parte social, las prendas que no se recogen se donan a Cáritas. También colaboro con asociaciones de mujeres maltratadas. La Confederación de Comercio de Alicante, Castellón y Valencia ha elaborado una guía sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible muy didáctica para que los comercios sepan si están aplicando los ODS en alguna de sus iniciativas. Como recomendaciones, con el ODS 5 de Igualdad de Género plantean que hombres y mujeres cobren igual salario cuando tienen las mismas funciones y responsabilidades. O relacionado con el ODS 7, Trabajo Decente y Crecimiento Económico plantean contratar a gente joven con un salario digno. Otro ejemplo es el ODS 9, Industria, Innovación e Infraestructuras donde la guía plantea contestar cuando nos pidan opinión sobre proyectos de investigación relacionados con nuestro sector o retar a los empleados a buscar nuevas ideas de productos o servicios. Otilia Ionita, fundadora del comercio online Miido tiene claros los ODS de su proyecto de venta de ropa elaborada por colectivos de otros países con métodos artesanales y tradicionales y materiales y colores naturales. Se trata de ropa y accesorios de materia prima naturales, de telas hechas a mano, con hilo torceado a mano, con tinturas extraídas de plantas, como por ejemplo el indigo que viene de una planta que se llama Tintoria Indigofera, en español se llama Anil así. Y por ejemplo esta blusa está hecha a mano, de tela tejida en telar a mano, pintada con tintura natural, con indigo y embordada a mano. Así se ve una blusa de verano muy chula, pero también muy sostenible. Por ejemplo llevo un bolso hecho de residuos de café. Residuos de café es la piel que sale después que el grano de café está tostado. También tengo aquí una porta tablet muy chula y puede ser llevado como un bolso también, un bolso sobre de hoja de banana. O si no, muy interesante, una cartera hecha de hojas de teca. Su proyecto es también un elemento para divulgar la historia del textil, de los colores y de los procesos de producción. Yo trabajo con alianzas. Con alianzas entre un vendedor, que soy yo, y comunidades de proveedores, comunidades de artesanos de otros países. Mi principal objetivo es que esta gente reciba salarios dignos. Más que todo, muchos de los artesanos son mujeres. Es muy importante que ellas reciben los salarios dignos. Más que todo, las comunidades son de los medios rurales. Y aquí es muy importante que tienen una voz en el mundo. Por las alianzas, sus productos llegan alrededor del mundo. Y así lo pueden vender y pueden seguir con las tradiciones, porque los productos son hechos de una manera tradicional y también son pagados. Y las mujeres pueden tener, empoderamos a las mujeres al final de todo. Los productos de mi proyecto se pueden encontrar en las tiendas físicas también. Por ejemplo, tengo los productos de mi proyecto en una tienda que se llama Makuka. Y, claro, hemos creado una sinergia entre los productos de Makuka y los productos de mi proyecto. Por ejemplo, aquí podéis encontrar un bolsito muy lindo de hojas de teca en dos colores con asa de hombro. Y muchos accesorios para llevar cosméticos, para llevar productos de afeitar o cosas personales. Y así llegamos a nuestra sección de noticias breves y a la agenda, con muchas propuestas relacionadas con la sostenibilidad. El Ayuntamiento de San Joan de Alacán ha puesto en marcha un proyecto de coche compartido para que sus vecinos puedan compartir coche en los desplazamientos diarios. Con esta iniciativa se espera reducir el número de vehículos, dejar de emitir más de 73.000 kilos de CO2 a la atmósfera y ahorrar más de 130.000 euros. El proyecto se realiza junto con la aplicación móvil Hubcar Pool. El Ayuntamiento financia al 50% los trayectos con origen o destino a San Joan, que se realicen a través de esta app con un máximo de 3 euros por trayecto y pasajero. Más información en la web del Ayuntamiento de San Joan. La octava edición del Congreso Ecomaster, con el título Marketing Paradiso, en homenaje al mundo del cine, reúne este jueves 13 de octubre a 500 asistentes y 40 expertos en marketing digital y comercio electrónico venidos desde distintos puntos de la provincia y de España. Organizado por la Escuela Ecomaster, abordará la aplicación de la inteligencia artificial en el comercio electrónico, la fidelización de clientes y mostrará casos de éxito de emprendedores alicantinos, con tiendas online de muñecas, dátiles, kayaks, productos de parafarmacia o guitarras. Hasta finales de octubre sigue activa la campaña de los mercados municipales de Alicante, el Rasca del Mercat Cabaset Edition. Los clientes de los mercados municipales podrán participar con 16.000 Rasca y Gana y optar a ganar 450 capazos o cabaset para realizar la compra sustituyendo las bolsas de plástico. El objetivo es doble, resaltar la importancia de la sostenibilidad y potenciar la compra de productos de proximidad. La Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de Alicante, AEPA y APSA, asociación que atiende a personas con discapacidad intelectual, han organizado la jornada La Importancia de la Diversidad en los Equipos y la Accesibilidad en las Empresas. Se dirige a todos los colectivos. Será online el lunes 17 de octubre a las 18 horas, con la intervención de Fernando Romero, director del Área de Formación APSA, y María José García, responsable del Servicio de Accesibilidad APSA. Inscripciones en la web de AEPA. Fundación Mediterráneo ha presentado los programas formativos del Proyecto E-MINE, Espacio Mediterráneo para el Impulso de las Nuevas Economías. Son más de 30 propuestas formativas innovadoras que tienen como eje la sostenibilidad, su triple impacto económico, medioambiental y social. Por una parte, son cursos que se dirigen a todos los públicos en formato híbrido, presencial y online. Comienzan el 19 de octubre con un curso enfocado a ONGs y entidades sin ánimo de lucro sobre captación de fondos y estrategias digitales para financiarse. Otra novedad de la programación es la formación in company con 22 propuestas para impartir en empresas sobre ODS, innovación en productos y servicios, marketing, estrategia o incluso para municipios. Pues muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el próximo programa, en 15 días, aquí en La Huella, en Alacantí Televisión. Música 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 Música